Todos los que participamos, los libreros, los canales de venta, los canales de sustitución, las bibliotecas, hay una infinidad de rama que se puede hacer y hay los recursos. La gente se está acostumbrando a gastar casi 6.920 pesos trimestrales por usuario que hace una oposición. Ya son muchos números, lo que sí quisiera es dejar muy claro que hay dinero que se está moviendo en la red y creo, y aquí quizás la primera provocación que voy a hacer, es que no creo que ya al libro digital se me traje como un ciudadano de segunda clase. Lo que sí, todavía creo, es una minoría. Ciertamente somos minoría.